pero rápidamente cómo seleccionar una fila o una columna entera en excel con el teclado simplemente nos ubicamos en la columna que queramos y le damos miren el teclado virtual control shift y toda la columna queda seleccionada y para seleccionar una fila completa nos ubicamos donde queramos cualquier fila y le damos shift y luego espacio y pueden ver como toda la fila quedó seleccionada muy fácil y muy sencillo suscríbase al canal compartan el vídeo y dejen un comentario y muchas gracias